Música Vámonos a bailar jóvenes porque ya están las cámaras listas para grabarlos en vivo y a todo color Que llegan las ruedas, ruedas Oscar y David Vámonos a bailar Carpintería en gala, Cargis, virus, mal hecho Dichas, lobos, saques, vemos, perros, gemelos, bruja Foclic, sombra, puigre Croxima año 82, Hernando Los malditos Vázquez, Cholos, Cholitos Pollo Oscar y su amor, mi compañero Ale El cómico Giovanni San Miguel El famoso bomba, su amor Irene Don Princesa, no es mi madre Pequeño Quillado Esa noche celebrando Alzando Palo San Diego El Chalpe Chico Fantástico Nos vemos en el aniversario Caricia Un arroz y una flor, Lupita, eres mi amor Estamos hoy, gracias Alzando Palo San Diego San Diego Chomito Nelaguano San Matolo Agostilano de Toluca San Diego San Diego San Antonio y Nastia Pérez Campos Raúl a mi sobrina Londra Juárez su amigo el Chema y el güero de Chiloxito saludos a los cargadores todos los cargadores de Santiago puro fantasma Panchito Baby y Lupita Anita Pollo Maneza Pequeña Elisa Yoko Chico Fantástico El Cargacho Mis Amigos del Sabor Todas las chicas verás La banda Chico Fantástico Roma Robben Sema Migos Pequeños Maurits Cruzito Griselva Gino Carpintería del Sabor Ya recuperó la melena y la barba Clarachín Clarachín Ay güey A ver si es así no la vienta Otra vez La reina solidera La única que regala chamarras La única que regala chamarras El Randón Tres Cruces Síngo Samba Dezaca Y Campeche Van a sin nombre Beto Malhecho Zorro Plucky Mangleta Darío Negro Si me van a morir, sé Dinastía Rosa, travieso Alclalaje, San Miguel